Bien, estamos en Barcelona para DirecTV Sports, Ecuador con Diego Arcos. Se nos viene el día de mañana el Clásico Mundial. El Clásico Mundial, digo, por cómo viene la Liga Española en las últimas fechas de la Champions también. De hecho, y un saludo afectuoso también a toda la gente en el Ecuador o del mundo que nos esté viendo. De hecho, ¿sabes qué? Era mi primera asignación aquí, creo yo, el averiguar si realmente este es el partido más atractivo del mundo. Y la conclusión que he sacado, por lo que he preguntado, porque no voy a poder decir que sí lo es, por lo que he escuchado y por mi opinión también. Es que, efectivamente, sí es el partido más atractivo del mundo. Y, además de eso, tiene el condimento que es por la punta de la Liga Española. El año pasado la Liga, la ganó el Atlético de Madrid. Eso tiene un condimento muy especial. Además, el retorno de algunos nombres, tanto en el Madrid como en el Barcelona. Se habla de que hasta podría aparecer Sergio Buquets. Estuvo este día en la conferencia de prensa de Luis Enrique. Entendó, dijo Luis Enrique precisamente que estaba para jugar, pero no tal vez los 90, que no lo veía bien, pero que ya pudo haber jugado. Vamos a ver cómo estaba Buquets. Y para mí es ese jugador más importante del Barça, que no se puede jugar porque tal vez más elegante, más ofensivo, pero es el que hace tal vez el trabajo sucio mejor en el mundo para mí en este momento. Si el Barça gana este partido, se le mete en la cabeza al Madrid de que no le puede ganar este equipo. Y son cosas que mentalmente es difícil poder protegerte, es difícil poder borrarlas y que haya analgésicos por este tipo de acciones. Y un Madrid que le ha contado mucho recuperarse luego de la goleada frente al Atlético de Madrid o por parte del Atlético de Madrid en Liga. Desde ahí no volvió a estar en un buen nivel. Y se encuentra en el Champions, ¿no? Y se encuentra en el Champions una vez más con su bestia negra, los últimos seis partidos que no lo ha derrotado. Pero lo cierto es que mañana tenemos un derby en una ciudad que nos recibió con lluvia y con bastante frío para esta época del año. Está frío. Ojalá no haya lluvia que vaya a perjudicar las acciones. Y el partido de ayer, el Barça, me dio a ganar 17 de sus últimos 18 partidos. Hoy en el entrenamiento del Barça le celebraron los cumpleaños a Jordi Alba. Y adicionalmente también estaban hablando del partido 250, que cumple Luis Enrique, 250 años. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo no sé, él mismo decía que estaba impresionado cuando le dije que quiero conocer esta estadística. Claro, imagino que ahí está incluido todos los partidos internacionales. Por supuesto, también el Celta debe estar ahí, el Barcelona B y la Roma. Señores, mañana o esta noche, depende de la gente que esté viendo ustedes. Señores, ya mismo puede ser en exclusiva a través de DirecTV Sports. Javi Macías y Diego Marcos desde Barcelona. Y pasando un poco de frío.